La maldita sociedad Esclavos en nuestra tierra Porque la mera verdad La cárcel es pa'l jodido Y el que no tiene dinero Y aquí se pudre mi amigo Si es inocente no importa Por pobre está merecido ¿Qué mal nos tratan de afuera? No toca los animales Piensa que todos estamos Y aquí por ser criminales Cambiarían de opinión Si hubieran ganado Hay cuanta desigualdad Hay cantidad de justicias Venera a esta sociedad De ambición y de aparicias Hay cuanta desigualdad Hay cantidad de justicias Venera a esta sociedad De ambición y de amarilla No tuvimos instrucción Y no pueden ser paquetones Y es que aquí la educación Es para los niños jóvenes Y aquel que tiene poder No eliminar sus lecciones Si un padre hay capricho en pesas En tantas es un cantera Si un rico no va a mirar Es un trasfero El pobre, el pobre, el pobre León para dentro Y el rico para el basadero Y hay cuanta desigualdad Y hay cantidad de justicias Venera a esta sociedad Cabrones de ambición y de aparicias Hay cuanta desigualdad Y hay cantidad de justicias Venera a esta sociedad Cabrones de ambición y de aparicias Cabrones de ambición y de aparicias No me voy a despedir No me gustan los adioses Yo sé que a usted no me importan Las vencaciones atroces Que sufren los olvidados Por los hombres y los dioses Se la vuelvo a arrepentir La cárcel es más jodido Y el que no tiene dinero Y aquí se puede cabrón Si es inocente no importa Por pobreza merecida La cárcel es más jodido La cárcel es más jodido La cárcel es más jodido